Tomos y grapas, tu programa de cómics. El caso es que la aclaración que tenemos aquí sitúa 100 años después de ese brote que surgiera y esta vez está por Garstenis creado, está por Alan Moore en el guión, que eso ya todo el mundo dirá ole o no, y dibujado por Gabriel Andrade. Los datos técnicos son unas 160 páginas por unos 16 euros, tapa blanda con solapas y lo que tenemos aquí es una especie de situación, lo que nos cuenta que ocurriría cuando han pasado 100 años y a un grupo de supervivientes protagonistas que van recorriendo lo que queda de civilización y van encontrándose con los restos no solo de su mundo sino de estos infectados que al parecer con el paso del tiempo su número ha menguado. Y entonces van a empezar a descubrir una serie de misterios, como van explorando, van viendo como una especie como de figura a la que todos hasta estos infectados, estos crosses adoran y entonces ahí parecerá, vamos a desvelar la trama, que 100 años después algo va a ocurrir. ¿Qué tenemos aquí? Bueno pues Alan Moore, la verdad que no es que sea un trabajo, un obra o maestra, pero lo hace muy bien porque nos cuenta un poco cómo la gente se comporta dentro de 100 años. José lo comentaba que una de las cosas más divertidas es la forma de hablar, pues claro la educación. No se ha generado el lenguaje. No hay una educación tan bien llevada como en nuestros tiempos actuales, en los que ha degeneral un poquillo y cuenta. No solamente en educación, sino también incluso en comportamientos sociales y demás, entonces por ejemplo como que no hay pudor y cosas de esos tabús que en nuestra sociedad hay, pues claro en un sitio donde hay que sobrevivir y demás. Y bueno, pues nos llama un poco la atención, bueno porque también en eso, a ser un cómic no apto para todos los públicos, pero bueno pues vemos en un dibujo pues obviamente los infectados, los crosses. Y luego que cada capítulo tiene un detalle muy chulo que es el nombre de una novela de ciencia ficción o de fantasía. Hay uno que es el retorno del rey, hay otro que son cánticos de Saint-Levovich, o sea que tiene varios, todo está dividido en capítulos y cada capítulo tiene el nombre de eso. Así que la verdad es que bueno, pues interesante. El dibujo de Gabriel Andrade, que es un brasileño que ya ha tenido oportunidad de dibujar dentro de este mundo de CrossFit, creo que CrossFit Badlands también lo dibujó él. Bueno, es un dibujo que la verdad que es un poco, no es el americano, pero tampoco es muy 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 americano. Yo creo que le falla un poco el intentado y el color, que no es cosa suya el color. Color avatar. Sí. Es que es avatar. Y el caso es que es una penilla porque hay páginas SplashPage muy bonitas dibujadas en las cuales ves que la civilización, como ha sido ganada por la naturaleza, que la verdad es que merece la pena verlas. Y la verdad que el color ahí le hace un flaco favor a un dibujo que la verdad que bueno, pues... Luego el que se emocione con este número que no se equivoque y que los anteriores no merecen nada la pena. Me parecieron bastante basuriscos. Los anteriores son brutalidad por brutalidad. Y en este por lo menos toda la bestialidad y todas las anteriores que salen de sexo, de carnicería, de carterías varias, pues por lo menos están metidas en la historia y te llevan a un lado. El otro era como que estoy leyendo, por dios. Mira que para mí llama el único es el de Gardenis, que es un tomito nada más, ¿no? Sí. Y bueno. Aquí nos hemos dado cuenta que esto recopila el primer tomo Trading Paperback de recopilatorio americano, que son como 10 números, los 10 primeros números, quiero recordar. Y nos estábamos que hay puesto un 1, con lo cual da la sensación de que probablemente continúa. Pero no teníamos noticias de que esto se continuase en Estados Unidos. Yo creo que el siguiente de lo que decíamos, Calamur, no lo dejo aquí. Y entonces bueno, se queda en un 1. Ha sacado el dinero para comprarse unas setas, unos hongos. Con esto se ha pagado ya la clase de clown y vuelve a Northampton. Sí, dice, mira. Qué respetuosos. Así que interesante. Un poco quien le guste a Walking Dead, pues encontrará esa situación. Así que bueno, es muy recomendable. Hombre, la verdad es que este sí es más comedido. José, tú ya sí nos traes algo un poco más para todos los públicos. Sí, bueno, sí, para todos los públicos. Claro, es un clásico. Asterix y el papel o el César, de Janice Ferri y Didier Conrad. Esto, segundo álbum de este equipo creativo. Y aquí nos cuentan una historia que es muy chula, ¿no? El César está escribiendo las crónicas de la Guerra de las Galeas. Y entonces hay un capítulo muy incómodo donde cuenta todo lo que le ha pasado con unos galos de la región de Armórica. Que son Asterix y toda la gente de su aldea. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un asesor suyo y le dice que ese capítulo, que lo quite de ahí. Porque entonces la gente tiene que pensar que ha conquistado todas las Galeas. Entonces dice que vale, que lo quita. Porque total, como en Roma ya no se acuerdan de los galos porque hace mucho tiempo que no tienen noticias de ellos. Y los galos, por otro lado, son analfabetos y no se van a enterar del tema. Pues no pasa nada. O sea, ¿qué ocurre? Que hay una de las crónicas que él tiene que se salva, digamos, de esa especie de censura que quieren hacer. Y ese papiro llega a manos de los galos. Entonces los galos, pues lo que van a hacer, por un lado, es preservar, digamos, ese capítulo. Dándose a un diluido para que lo memorice. Porque ellos no escriben. Ellos son todo por tradición oral. Y por otro lado, los romanos van a ir a la aldea de los galos a intentar coger el papiro. Y a partir de ahí se desarrolla la historia. Está bastante bien. Yo creo que es un equipo creativo. Es la segunda obra que hacen ya de Asterix. Sabéis que hay una tradición, que Asterix tiene una historia, digamos, en el extranjero. Y otra en la Galía. Van alternando. El primero fue Asterix y los Pictos. Este tocaba una aventura doméstica. Y bueno, yo con el diluido me ha gustado bastante. Lo que sí que tiene, que dentro de que es un equipo creativo diferente, es un personaje muy reconocible. O sea, han sabido dar un enfoque nuevo, pero respetando mucho la esencia del personaje. Y luego hay muchos guiños a la obra de Huerzo y Goscini, ¿sabes? O sea, tú tú lo lees y ves muchas referencias. ¿Lo has visto algo raro al color? Yo no le he notado nada. Estoy diciendo que es pálido. Y es tan bonito. Lo veo un poco deslucido. No me digas por qué. Esto está muy bien. Yo no lo veo. No sé, yo lo veo. Mira, de hecho lo acabas de abrir y tienes una página pegada. Póstalo, póstalo. Yo la edición de Salva la mejoraría un poquito, ¿eh? No, yo lo veo bien, ¿no? Yo lo veo como los primeros. Un poquito más de color, que estoy un poco más vivo. Nah, bueno. No es el papel, yo creo. Sí, esto está... Que te cagas, hombre. Sí, sí. Y luego han sacado, pues ya complementando, pues bueno, Asterix lo que tiene, todo el tema del merchandising, sabe que mueve bastante, han sacado un libro, que es Asterix el Pop-up, que es un libro que parece como si fuera una carpeta. Sí. Que lo típico, de los típicos desplegables, que los abres, no salen las personas, es así en papel. Y tiene 28 páginas, tenía, valía 38 pavos. Sí. ¿Qué tal lo ves tú eso? Pues hombre, para coleccionistas, ¿no? Para coleccionistas. Si te gusta el pop-up, si eres fan del pop-up, no tienes que... Para que eso es lo que tiene, ¿no? Que lo abres tres veces y te... Hombre, hay gente que se compre todos esos libros. Sí, sí, sí. Salió uno de Juego de Trono súper friki. Que tú tienes problemas de espacio con los TVOs, con eso ya te mureis. O sea, pero bueno. Me pones en una bolsa. Está muy bien el tema. Mejor un pop-up de Asterix que en uno de Tintín, ¿no? Hombre, eso no. Solo por descontado. Madre Dios. Así va, yo lo recomiendo y bueno, mañana ya saldrá una reseña del blog que he hecho, ¿vale? Y ya os lo veis y así os animéis a coleccionar. Además, está muy bien reocupar el personaje porque lo cierto es que los últimos álbumes que habían salido antes de este equipo creativo eran un poco bajos. Y el señor Mike, ¿qué nos traías tú hoy? Pues traigo Pepino. Un pepino, pero vamos, tan enorme como esta mesa de grande. Por fin ya cerramos ciclo y ya nos han puesto ya por una fecha. Ya sabemos que terminamos esta pedazo de obra de el señor Brubaker St. Phillips. Fatale, el último capítulo, Maldice al Demonio. Lo lanza Panini, un libro de tapadura, 144 páginas, 15 gritos. Por fin ya nos damos cuenta en que esta parte le va a pegar un giro totalmente a la historia. Hasta ahora, en los cuatro anteriores tomos, habíamos estado viendo la trayectoria de nuestro personaje, de Joe, a través de los hombres que se cruzan en su vida o en los que tienen una parte fundamental en su trayectoria. Sabemos que más o menos esta chica viene con historias desde la Edad Media, pasa por el Viejo Oeste, Segunda Guerra Mundial, años 70 en esa época de auge de sectas milenaristas. En la época actual con uno de los herederos. Entonces, siempre con un trasfondo bastante oscurete, con un rollo un poco lovecraftiano de fondo. Y en la que con esta obra, la verdad es que justo fue el paso de Brubaker a quitarse de las dos grandes, de DC y de Marvel, y ya se metió ni más con esto en el tema un poquito independiente. Si destacar también el buen acompañamiento que tiene el tema del color, la colorista Elizabeth Brewster, que ha sido la sucesora de Dave Stewart, que es el que le da color a los dos primeros números, mantienen una línea muy paralela, que esta chica está también nominada a los premios Eisner y también a la Bram Stoker, el gremio de género de terror, a estas novelas. Por lo tanto, va todo muy de la mano, tanto por el guirión de Bubek, el acompañamiento visual y el color. Va todo perfecto. En esta especie de femme fatal que todo tío que se cruza con ella, pues, acaba teniendo un destino totalmente trágico. Y a saber por qué va todo el mundo detrás de ella. Muy no ir, esto es no ir. Total. Yo, entre esta y la otra que se está publicando, la de Velvet, me quedo con Velvet. A mí Eptin me gusta más. A mí Eptin también me gusta más, pero quizás en temática… Me gusta esta. Son temáticas distintas. A ver, es muy noid, es muy noid. Fatal es más vinculado al terror clásico. Lo verás casi, pero a ver, eso sí. A mí me pasa igual. Yo lo que veo esta serie es que empieza muy bien, pero llega un momento que pega un giro muy raro. Es que lo que ocurre hasta ahora es, hemos tenido por cada tomo, por decirlo de una manera, una etapa de la vida de esta mujer. Y en este último ya lo que vamos a ver es el cerrar el círculo y dar el cambio de ser la presa, que hasta ahora hemos visto que parecía que era una presa, un objeto codiciado, y aquí va a ser la cazadora. Sí, pero ansia a manga tienes. Sí, y ya dándole un poquito de puente a nuestro guro, que va a traer otro pepino de manga, pues yo traigo Ancanny Brains. A ver qué tengo por aquí, la hojita. Busca, busca ahí. De Insiki Masahiro. ¿Cómo pronuncia? Masahiro. Como se nota ahí, el dojo. Y Ninawa Yaeko. Lo lanza Ibrea en dos tomos de ocho euros cada uno. Tenemos el primero de unas 180-200 páginas. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues tenemos aquí tres protagonistas, dos chiquitas huérfanas, adolescentes, que viven en una zona de las islas de Japón, y un amiguete que les acompaña. ¿Qué ocurre? Pues empiezas como introduciéndote un poquito en un día normal de su vida y se encuentran un chico en la playa, en uno de sus paseos, y este chico que parece que va vestido con un pijama de estos de hospital y tal. Y justo en el momento que se lo están encontrando, tienen un encuentro con otra serie de personas, por decirlo de una manera, los típicos macarras de la zona. Y este chico de repente actúa de una manera que parece, bueno, parece no, que es que le hace estallar la cabeza. Un poquito, no sé si os acordáis, a Videodrome, la película que ya con la cabeza cogían, manipulaban ondas cerebrales, conseguían afectar un poco a la gente. Pues por ahí va, porque se van dando cuenta de que este chico forma parte de un proyecto, de un proyecto en el que está parte del gobierno detrás metido, a los que les llaman UV, Uncanny Brains. Son gente a la que se los han potenciado cerebralmente, lo que os comentaba antes, manipulando ondas cerebrales y haciendo que puedan comprimir o expandir el cerebro de otras personas. Poquito a poco va entrando relación con estas personas que le van rescatando, hacen un poco de labor de ayuda, porque el chaval está sin memoria, poquito a poco va recordando. Y la organización que supuestamente está detrás de todo esto, lógicamente le quiere dar caza para que nada se sepa, y lanza a otros dos que son como él para darle caza. Y entonces aquí en este primer tomo ya tenemos un primer enfrentamiento en el que poquito a poco, algo que parece tranquilito... Se sabe por qué quieren... La has ansiado, ya, ya, ya. Se sabe por qué es eso de... No creo recordar, no sé si es el primer ministro o alguien cercano al poder político ahí en Japón, en el que lo que quieren es como tener a, lógicamente, a la sociedad aún más controlada. Dicen, joder, si en Japón nos tienen a casi todos bailando ahí al son del palo, dicen, ¿para qué más controlados? Pero bueno, ya veremos qué nos cuentan. Algo que en un principio parece algo con un dibujo sencillito, normal, que entra bien, y poquito a poco se va poniendo más bestia, más durito. Me hace gracia, pues esto te lo mando yo los lunes, te digo, tú, serie nueva Malga, a tope. A tope con Oriente. No, tiene buena pinta, la verdad que sí. Sí, últimamente le ha recomendado cosas buenas. A mí me gusta que sean conclusivas, tío. Sí, este sobre todo son dos. No me hagas 57 tomos. Son solamente dos. Sí. Entonces, claro, es algo para que la gente se quiera meter, oye, no se va a complicar, no se va a meter 20, 25, tío. Eso os gustan, eso os gustan. ¿Qué haces tú con 60 tomos de esto? Tú comprártelos. No, no, no. Tú te los compras todos. Yo voy a traer The Sapistri Comics. Acordaos que The Sapistri Comics ya nos trajo en su día aquí el tan comentado Los Grunchies, que a algunos nos encantó, a otros os horrorizó, pero que yo recomiendo plenamente, porque quizás es una... Yo soy pre-grunchie. No, de los cómics. Yo soy un grunchie. Uno de los cómics más originales de los que ha salido últimamente. Pues nos trae otro título también bastante interesante y bastante original. Cruzando el bosque, de Emily Carroll. Estamos hablando de un libro, una novela gráfica, que son cinco historias autoconclusivas y contenidas dentro de una misma historia, de una misma introducción de terror. Un terror que es un terror bastante clásico. Vamos a encontrar historias de fantasmas, vamos a encontrar casas encantadas, vamos a encontrar seres extraños. Pero todo ello con un toque muy experimental y un toque muy psicológico. Todo ello acompañado por el trabajo de Emily Carroll, que quien no conozca a Emily Carroll os recomiendo que os metáis en su página web. Y veáis el trabajo que hace ella sobre todo con sus web cómics. Que hace unos cómics en los cuales son bastante interactivos. Es como un dibujo bastante oscuro, pero a la vez es como una ilustración de libro infantil. Que decías tú, está torcido los renglones. Escribe como yo. Yo realmente lo recomiendo. De hecho, Kang ganó, es ganadora de un Eisner. Este año ganó dos Eisner. Una por esta obra, por Cruzando el Bosque, como mejor reimpresión de un tomo. Y otra con otra que se llama Wendell Arne Expresses. Entonces, simplemente, por ver el dibujo y por ver el arte, es bastante bueno. Luego de las cinco historias, las hay más flojas, menos flojas. Pero simplemente el poder que tiene el dibujo y ese toque de cuento infantil que lo hace horroroso y que lo hace hasta macabro, tenéis que echarle un ojo. Sí, lo que me pasaste el otro día, lo poco que vi, la forma de la narrativa que tenía y visual entraba bastante bien. Ahí nos vamos a encontrar lo típico, los típicos miedos infantiles, pero con otro toque un poco más adulto. Por otro lado, también, no de tanto terror, pero sí de más intriga, cara de Ángel, que sabemos que es el trabajo de Coldo Azpidarte y Ángel Unzueta. Sabemos que esta pareja creativa hace poco nos sorprendió con Reliquias, que tuvo bastante aceptación. Y se embarcaron para Glenaz, creo que fue, en hacer los dos tomos que aquí, en España, Panini, bajo el sello Evolution Comics, nos lo ha recopilado en un solo volumen. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Nos vamos a encontrar también una historia de fantasmas. Nos vamos a encontrar una historia de, a partir de los años 60, una niña se reencuentra con su padre después de la muerte de su madre. Y hay una presencia de un fantasma, se le aparece la madre muerta, empieza a tener ciertas visiones de la madre muerta, y empieza a descubrir que puede ser que el padre esté detrás de este asesinato. Y a partir de ahí se elaborará una investigación, tendremos elementos sobrenaturales, tendremos posesiones, y un toque bastante, que además es bastante bueno en el dibujo, tiene unas tramas que hacen que intenta darle ese toque antiguo, y ese toque como era, ese toque... Tiene un rollo Miracle Man, pero esto es Noir también. Esto es Noir. Lo voy identificando, has visto. Me recuerda, no hay una peli que había de la Michelle Pfeiffer con quien era el otro, pero que se le presentaba el fantasma de la exnovia muerta para decirle, ¡Oye, cuidadín con este! Tiene esa pinta, pero con un toque más negro. Un toque más de cine negro. Noir. Noir. 18 euros, señores. A quien le guste, pues bueno. Tiene muy buena pinta, la verdad es que el dibujo me ha encantado. Hay que echarle un ojo porque sí atrae bastante. Me lo quiero leer, me lo quiere leer. Este cae esta noche. Te lo cojo, te lo cojo. No, no, este cae esta noche. Bueno, otro día. ¿Qué pasa? Bueno, yo voy con dos cosillas. Dos cosillas. Una que no es ni un cómic, pero es una flipada que hemos podido ver ayer en las librerías, que lo trae la editorial DECA, que es una editorial que hace muchas recopilaciones, muchos libros ilustrados, mucha fricada. Y nos trae un cómic, aparte, hay uno por ahí de Star Wars también, por si lo queréis echar un ojo, pero bueno, vamos un poco al cómic, porque trae uno de Marvel Comics, 75 años de historia gráfica. ¿A qué se te lo vas a coger tú, Edu? Esto es un Tochal, 320 páginas a color, 34 centímetros de alto, más grande que las guías que tenía antes, a 35 euros. Precio de lujo. Y dos láminas. Y dos láminas. Una es el Spider-Man, la Amazing Fantasy, y otra es una parida. No sé, que lo vi y dije, esto por qué. Lo guardo inmediatamente, ni me dejo verlo. No sé, no sé, en fin. Bueno, esto es diferente. Deca normalmente hace una guía ilustrada, cronológica de Marvel, también tenemos una DC, que es una chulada, que antes que esto recomiendo que vayáis a por esas dos. Yo las tengo. Yo también. Y te recopila un poco lo mejor que ha habido cada año, ¿no? Con los cómics más representativos, un poco lo que ha pasado en ese año y todo. Y está muy bien. Este es un poco complemento porque nos va a traer unas 500 portadas míticas separadas por la Edad de Oro, la Edad de Plata, la Edad de Bronce y la Moderna, así, a partir de 86 para adelante. Que es casi la mitad. Hay mucha obra moderna. Pero bueno, te representa un poco en cada época cuáles han sido las portadas más míticas y un poco en colasiolarte. Edu, por eso, se está nubilando. Así es riado. Pero bueno, esto es más sobre todo portadas. Vamos a tener muchas portadas en tamaño original, lo que es un tamaño comic book, alguna ampliada y algunas un poco a la mitad. Pero bueno, es más que nada para fliparte un poco con las portadas. José, que las tiene muchas, tampoco le va a hacer mucho. Yo es que como tengo el Photo Journal, como lo tiene todos los tomos, pues a mí esto es que me la trae un poco al payo. Pero además, el Photo Journal tiene muchas más portadas, ocupa menos. Pero en tamaño sello. Es un chiquitito. Es en diapositiva también. Pero no me quise la miración. Pero así usa la lupa que se compró. Aparte, no. Bueno, estos todos están muy bien para coleccionar. Y por ejemplo, nuestro amigo Velaztegui, yo sé que ya estará yendo al Joker a por uno. Hombre, al final de Navidad. Estaba guardando abajo de la cama. Quizás alguna cosa que hay ahí abajo de la cama que sobre. Y bueno, sí que tengo un cómic que viene del futuro. Sí que viene del futuro. Porque esto tiene que haber salido la semana pasada. Y ha llegado esta semana con los tomos de Panini. Que nos han tomado como a Fly. El Marty más Fly. Es el Fly de los Marvel. 100% Marvel, Spider-Man 2099. Tomo 2. Y último, por ahora. Por ahora. Lo de Panini Comics contiene Spider-Man 2099, volumen del 9 al 12, que es el último número. Y una cosa que me ha encantado, que recopila el Spider-Man 2099, Conoce a Spider-Man. Chan, chan. Que es un cómic antañero, pero antañero, antañero. De Peter B. David también, con Reed Lonaide. Leonardi. Leonarder. Leonarder. Con Lutarder. Del 95, que aquí se publicó en Forum. En Prestigio. Sí, sí. En Tapa Blandita. Y es un tomito. Aquí te viene este numerito. La verdad es que, pues mira, yo que por ejemplo no lo tenía, pues ya lo tengo en este tomo. Será lo mejor del tomo, ¿eh? Sí, posiblemente. Casi va a ser lo mejor del tomo, pero bueno. Pero mejor que mis Marvels. La verdad es que es la primera que se reimprime esto. O sea, que está muy bien. Sí. ¿De qué va Spider-Man 2099? El primer tomo, teníamos un arco, la verdad es que bastante entretenido, muy chulo. Teníamos a este hombre que ha vuelto al presente y tiene una tramilla ahí, pues a mí sí me entré de tubo. El dibujo de Will Sleany, a mí sí me gusta. Es rápido, es simple, pero sí que es efectivo. A mí sí me parece una cosa chula de ver. Me parece que para Spider-Man 2099 he pegado mucho. Y después se nos chafa un poco ese primer tomo con un arco que nos mete ya en el universo Spider-Man este. Encima que ni acaba, porque luego se empalma con una grapa de Spider-Man 2099. ¡Sos para no! Tomo 2. Tomo 2. Vemos cómo Spider-Man 2099 vuelve al futuro y se encuentra con un futuro totalmente distópico, que está todo hecho una birria y es porque lo controla... Ay, se me ha ido ahora mismo. El maestro, el Hulk engendrado del futuro. Y va a tener que luchar allí, va a tener como aliado al extraño 2099 también, que es una chica, y van a estar ahí luchando con él para volver un poco a la continuidad normal o para que no pase esto, porque está todo en plan apocalipsis. Luego vamos a tener un segundo arco, mucho más simple, que vuelve al presente y empalma un poquillo con Secret War, un poco más chorrilla, y empalma de aquella manera porque no tiene ni un last days de esos para empalmar. Simplemente, ¡continuamos en Secret War! Bueno, es un cómic yo creo que sencillito. Yo, vamos, le pongo un 5 pelado. A mí sí me gusta porque yo soy un completista. Les pidieron a mí, es que me da igual lo que me eches. Un consejo, ahora cuando te lo van a intentar empalmar con el Marvel 2099 Secret War, huir de eso, o sea, huir de eso. O sea, no lo cojáis. Esa es la historia. Luego, esto no es que cierre porque continúa en Secret War 2099, va a recoger en un tomo el crossover número 4 de Secret War del 1 al 5, o sea, la colección completa, que baja mucho, y eso que sigue siendo Peter Deby con el Wills Nini este, pero ahí lo tienes. Luego sí que volverá, vuelve en octubre, Estados Unidos ha vuelto con un nuevo arco, con el mismo equipo también, en el All New All Different, o sea, que supongo que si llega un tercer tomo será con este nuevo arco. Yo qué sé, a mí sí me entretiene, me parece entretenido, no me parece malo, pero es una cosa palomitera, palomitera al 100%. ¿Y el distinto traje que va a traer ahora, el traje este blanco, que parece que me ha gustado a la gente? Bueno, mejor son las portadas. Hombre, las portadas son una auténtica gozada. Ay, se llevó un verastegui de plata el año pasado, no digo más. Son palabras mayores. A ver, maestro manga. Yo esta semana, bueno, llevo semana y media ansiado con la yakuza japonesa, me estoy tatuando en la espalda a unos dragones. Y ansiando a los demás. Sí, pasado mañana me salgo ahí en Twitter y me hago una foto con el tatu. Sí, sí, yo creo que sí, porque es que he descubierto el Ichi de Killer, que es un manga sobre la mafia japonesa y me tiene hipnotizado. Es violento, es burro, es muy animal, yo creo que de lo más animal que se está publicando. Es perturbado, yo creo que es la palabra. Es perturbado, no es para perturbados, pero sí, sí, es de lo más bestia que he visto yo y he leído últimamente. También quise comparar, me vi la película y la película yo no la reconozco. Yo no la aconsejo a nadie, porque no tiene nada que ver. ¿De qué trata Ichi de Killer? Pues bueno, es una especie de historia, es una historia de mafias, donde hay cuatro pringadillos que han sido expulsados de la yakuza. Y entonces se juntan y dicen, vamos a dar un golpe a un pavo, a uno de los jefes de la mafia. Se suben al bloque de apartamentos, que está dividido en sectores, digamos que es un sitio donde viven todos los mafiosos y donde no hay violencia. Estos se suben allí. Y contratan a Ichi, que es un asesino también perturbado, un chavalín joven de veintipoco años, que hace unas artes marciales que te mueres, pero claro, tiene alguna connotación que la cabeza no le va bien. ¿Por qué digo esto? Pues porque este hombre solo se excita cuando está viendo morirse a la gente. Sube al apartamento, se carga al mafioso, y los compañeros limpian la caja y se van. La mano derecha del mafioso descubre que su jefe no aparece porque en un lado, ni está el dinero, tal. ¿Qué ocurre? Que las familias de la yakuza dicen, bueno, pues este se ha ido con la chica que estaba y os ha dejado aquí con la caja limpia. Pero este mano derecha, que se llama, aquí lo tengo apuntado, se llama Kajihari, le echa de menos a su jefe. ¿Por qué? Pues porque tenía una relación un tanto extraña con su jefe. Su jefe le daba mucha caña y a él le gustaba que le dieran caña. Cuanto más caña, mejor. Entonces se dedica a investigar. Por otro lado, los que han dado el golpe intentan liar a este perturbado diciéndole que es otra familia la que se ha dedicado a hacer desaparecer a su jefe. Este, como es un venado y no piensa mucho las cosas, empieza a cargarse mafiosos de sus, digamos, aliados. ¿Y qué desencadena esto? En una guerra. Una guerra entre el bloque de mafias y demás. Y a todo esto van dándote coletazos y pinceladas de por qué están, que es lo mejor de la serie, por qué están tan perturbados todos los personajes. O sea, hay gente, tienes de todas las cabañas. Pues el mismo Ichi tiene un trauma desde pequeño que había sido víctima del bullying y le metían y le metían. Luego de mayor se dedica a hacer artes marciales y convertirse en asesino, pero aún así está tan perturbado que antes de matar a alguien se pone a llorar. Y cuando se ponga a llorar, lo acto seguido lo que viene después es que te abre la cabeza y te mata, te deja llorar. Muy sensible, muy sensible. Muy sensible, sí. Muy inspiradora ahora, ¿eh? Sí, sí, la verdad, pero es que está... Pero a pesar de ser tan burra y tan bestia y tan degenerada y con unas cosas que dices... No te lo muestra así en primeros planos. Te lo deja intuir algunas cosas. ¿Cuántos son, José? Van a ser diez. ¿Diez van a ser en total? Van a ser diez, sí. Y ahora mismo yo creo que tenéis el primero y yo no sé por qué, pero a partir del segundo los mangas suelen ocurrir que dices, jo, ya me estuve por el segundo, me ha pegado un subidón aquí y ya te digo que me estoy haciendo unos tatuajes en la espalda y estoy haciendo un curso de Yakuza por correo. Has encargado los trajes ya. Sí, sí, sí. Negro con raya diplomática. Yo la recomiendo, desde luego para la gente que le guste un poco algo distinto a lo que pueda ser a lo mejor lo que venimos leyendo, ciencia ficción, como vaya en el Hero, o algo más. O los shonen, chorra, ¿no? Claro. Esto es un poco más bruto, pero es muy entretenido, muy bien. O sea, que porque a este señor le dieron cuatro colejas en el colegio y luego hacía esas cosas. Claro, no, luego tiene un trauma, yo no quería ser tan explícito, pero ya que me has preguntado, te lo voy a contestar. ¿Te acuerdas? La que estamos de menuzas. Los trapos sucios. Pues este chico descubre que hay un grupo de compañeros del cole de los que le dan la paliza y están violando a una chica. Entonces, se contiene, se contiene y empieza a llorar y a llorar y a llorar y no se lo da otra cosa que es aburrirse a la sardina mientras lo ve. Como ya que está. Claro, entonces, este trauma dice, madre mía. Cuando empieza a hablar con su jefe y dice, no, es que yo lo vi y tal y es que yo no pude... Ah, claro. Mi jefe le dice, entiendo, tú querías haber ayudado y realmente no pudiste porque estaban violándola y tal y no te atrevistes. No, no, es que el que quería violarla era yo. Cajón. No me dejaron. Los japoneses están muy apertur. Sí, son unos mangas un poco... Siempre habéis dado retorcidete. Sí, son todos retorcidos. Y ahora, para hacer contraste... Ah, sí. Para hacer contraste, traigo una cosa sabidurita y muy bonita. Ambiente familiar. Tamaño reducido. Tan bonita que se llama En este rincón del mundo. Vamos, igualito a Ichi. Sí, es todo lo contrario. Esto es... Es un cómic. Es un cómic dibujado por... Me encanta el Edu, que siempre lo enseña para YouTube, pero yo pongo fotos y cosas. No, déjale, joder. Quieres ir a la cámara. Quiero quitar la ilusión. Claro. Complejo de azafato aquí. Es que este pesa mucho lo que quiere enseñar. Pues este manga está dibujado por un fumillo, Cuóñor, y va a hacer un... Próximamente lo van a adaptar a la pantalla. Van a hacer una película en largometraje. ¿De qué trata esto? Pues es la vida de una niña pequeña cerca de una base naval, cerca de Hiroshima, donde no hay que vivir en la guerra. Y entonces esto se empieza a contarse desde el año 36, desde que es pequeña, pues un poco su vida doméstica, un poco, pues como va pasando el día a día. Van transcurriendo los años, Japón se mete en guerra, ella es casada, pues por aquello de que en Japón te casan... Pues tú te casas con este y tú con este te eligen el matrimonio, tienes suerte, consigues un chico muy majete y poco a poco la guerra a los japoneses les va mal y mal y peor. ¿Qué ocurre? Pues tienen que acostumbrarse a las restricciones, arreglarse la ropa, tienen mil detalles a la hora del modo de vida de aquella época que están muy currados y muy bien hechos. Pues por ejemplo, cómo se adaptaban los kimonos para que hacían... A lo mejor hay un sector, un cierto sector que le interesa, pero cómo se ha adaptado un kimono para poder hacer una vida en el campo y trabajar, lo que plantaban, lo que conseguían comprar en el mercado negro, las excavaciones que se hacían, los refugios antiaéreos que se hacían los primeros así un poco, cómo van alistando a la gente en Japón viendo cómo iban perdiendo la guerra, cuándo van cogiendo menos edades y luego es muy bonito porque van pasando, viven en una bahía, van pasando los buques, insignias, de los cuales estaban ellos súper orgullosos, el Yamato y todo, y poco a poco van perdiendo la guerra y el derrotismo y las penalidades, pero no es una obra triste, no es Hiroshima, aquí no vas a estar llorando, aquí a pesar de ellos es la vida diaria, se han acostumbrado a cómo es, se quejan como todos, pasan hambre y tal, pero siguen sobreviviendo. la historia termina un poquillo más abajo, después de tirar la bomba atómica, que arrasó aquello y cómo reconstruyen la familia su vida y cómo consiguen volver a encauzarla un poquillo y la verdad es que cuando tenga la adaptación tiene muy buena pinta, el otro día estuve viendo el tráiler y tenía una pinta de, no es el manantial de las luciérnagas, por ejemplo, con lo cual que es otra de sacarte el clímax y estar llorando desde el principio hasta el final, esta, por lo menos, el lado tan pesimista y tan negativo de todo lo intenta abadir y lo sustituye por el lado doméstico y el habitual, una vida normal y correcta y demás. Pero sí que comparte ese tono clásico, ¿no? Sí, es un tono clásico, sí, claro, la época te lo da, un poco cómo están ellos, cómo la gente lo que pensaba, sobre todo, y mil detalles desde cómo cocinaban, o sea, platos, pero platos que yo no conocía, bueno, en la comida jamonesa conozco cuatro cosas, hay una es el rollo... A paso el eté de los magas culinarios, que son aquí... Muy recomendable, la verdad es que yo empecé a leerlo, pensaba que era un poco moñas, porque empieza como muy infantil y luego va creciendo, va evolucionando y la verdad es que... ¿Ha llorado con esto? He llorado un poco, no, no he llorado, porque me estoy haciendo ya cosa, ya lo he dicho antes. A ver, con Ichi de Kira, ¿qué va a llorar con esto? Si no lo anterior, pues lo siguiente que hace es matar. Que no sé qué mejor, si le deprime yo esto... Esto para desengrasar un poco. Esto para desengrasar. Yo me diría el Ichi después. No, 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 hay que llevar una vida de violencia, pero también hay que dar un poquito de... De calmar, un poco... Cuando ves que ya te notas un poco insensible, te pones con el apriento familiar y luego ya retornas con Ichi. Además, con ese tamaño, con el tochal que... Te hace otra vez volver a la violencia. Sí, sí, que rule, que rule, que es un cómic que muy recomendable. Pues señores, ya hemos dado unas cuantas lecturas, algunas burras, algunas sensibles, otras más normales y ahora deberíamos ir a Bioautores.